A. S. M. R. Gorda Hola, 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 hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es A. S. M. R. Gorda, gorda, gorda ¿Cómo están todos? Ojalá que bien, ojalá que super 20 Hoy, el video de hoy es muy especial porque tengo algunas invitadas especiales Yo respeto a estas muchachas damas Respeto a estas damas Y por favor, visite el canal de todas Por favor, por favor, por favor Por favor, visite a todas las damas que me acompañan hoy Y a las damas que me acompañan hoy Gracias, gracias Comencemos en uno Dos Dos y medio Tres Hola, 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 hola ¿Cómo están? Yo soy Flor A S. M. R. Gorda Yo entro con un poquito con el dos Que dos En los Ojalá ¿Qué es? y ya está así así que si vamos a poner el pie miradito a la gente suena que es el caliente y esto me encanta pero nunca pude terminar alguien de acá alguna vez lo puedo terminar síguelo por acá otro de mis sonidos favoritos son las uñas aprieto el cerebro aprieto el cerebro aprieto el cerebro aprieto el cerebro chico 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 permiso permiso te voy a ser brillar un poquitito un poquitito las dientes a ver a ver a ver chico 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 eso es chico 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 chicoор chico 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 hico chico chico pero no ahora sigue, seguí, por favor 再формame esta viborita segí la viborita para poder dormir te vas a poder dormir pero necesito que la sigas y que no te distraigas sigla, sigla, sigla acá aca aca Acá, 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 muy bien, perfecto Ahora acá, acá, donde está, muy bien Ey, no te distraigas, no te distraigas Acá, 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 acá Eso, eso, muy bien, muy bien, muy bien Mira cómo se cierra, mira cómo se cierra, mira cómo se cierra Eso, mira cómo se abre, mira Ey, mira qué grande quedó ahora Mira Eso, lo estás siguiendo bien, lo estás siguiendo bien Mira que te estoy mirando Estoy mirando y estoy viendo que te está distrayendo un poco Por favor, seguíla, 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 seguíla Eso es, eso es muy bien Y por último, por último, si me lo permitís Te voy a poner un poquito de color a la cara Un poquito nada más Es para que parezca que tomaste sol Y te veas como funcionadita la piel ¿Te gusta? Sí Ok, bueno Me encanta, me encanta, me encanta Es que a mí me encanta maquillar Y bueno, no me podía ir sin ponerte un poquitito de color A ver, permiso Un poquito por acá Un poquito por acá Y por acá Eso, muy bien Otro poquito por acá La naricita Eso, me encantó Creo que es suficiente Muchas gracias por haberme dejado ponerte un poquitito de color Te mando un besito enorme Y espero que nos volvamos a ver Chao Hola, mi nombre es Y para mi porción de video de hoy Estaré haciendo, bueno, un poquito de todo Ok, vamos a cobrirte con esto Y cuando fue la última vez que te lavaste los dientes Ok, ¿a qué te lo mientes? Ajá Ok ¿A qué te lo mientes? ¿A tú misma? Sí, sí, sí Por acá Tengo un libro, un libro, un libro Un libro Un libro Un libro Un libro Pecaoso, 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 pecaoso Pecaoso, pecaoso, pecaoso Trata de no moverte tanto, ok Que tenerte más lleno de la cabeza Ok, ok, ok Así por el otro lado Un bigote, el bigote tuyo Sí, lo sacaste Está bien, está bien, está bien Ok, los pelitos de la guía, de la guía, de la guía Ok, muy bien, así En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza ¿Quieres boca al brisca? Sí, sí, sí Ok Tengo aquí la pelita La boca al brisca, la boca al brisca, la boca al brisca La brisca, la brisca, la brisca La boca al brisca Deja con la derecha Ahora estaré tomando tus medidas rápido, ok También el plazo derecho Muy bien Ahora el brazo izquierdo Ok Muy bien Tu frente Queda rayo Muy bien Tu liga Muy bien Y el otro lado Muy bien Ahora quiero que te enfoques al lado derecho Muy bien Y el izquierdo Enfócate en la piña, enfócate en la piña Muy bien El derecho Muy bien El izquierdo Muy bien Subiendo para arriba ¿Noto? Muy bien Ok, 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 ok Con día de agua Con brillo Con brillo Con brillo Con brillo Ahora mira el brillo Mira el brillo Chú, 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 chú Solamente enfocate en el brillo Solamente enfocate en el brillo Solamente enfocate en el brillo Mira el brillo, mira el brillo, mira el brillo, mira el brillo, no digan nada, digan nada, digan nada Hola amigos Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ignora esto, está bien Mirame Fons Recomended ASMR Muchas gracias ASMR, corta, 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 por recibirme Muchas gracias Estoy muy feliz En este video, en este video, voy a hacer, voy a hacer Triggers rápidos y agresivos Siéntate, relajate y disfruta Primero Primero Pluma Pluma es pluma ¿Cómo te llamas? No sabe cómo te llamas No sabe cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 Asca, asca, asca Mira, mira, mira Que colores ves Que colores ves Sado, verde, azul Muy bien, muy bien Ok amigos, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Y hasta luego Hola, hola, hola Hola, hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este video Este video, gracias Muchas, muchas gracias Por invitarme Por esta colaboración Voy a hacer detonantes Muy, muy rápido Y agresivo Mientras Estoy Dibajando un poquitito Un poquitito Un poquitito Mi nombre es Alexa Y soy de Canadá Canadá, 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 Canadá Así que mi español no es muy bien Estoy aprendiendo la lengua por muchos años Porque me gusta la lengua muchísimo Muchísima Muchísima Anillos Ok Mira aquí Mira aquí Mira, muy cerca Mira, muy cerca, cerca Mira, muy, muy lejos Lejos Ok, ahora necesitas Sígueme, ok Mira aquí Fíjate aquí Y aquí ¿Qué color es tu favorito? A mí me gusta Púrpura Azul, azul, azul Roja, roja, roja Ok, ok, ok Solo necesitas relajante Relaja, relajante Relajante, relajante Voy a sacar todo de tus pensamientos negativos, ok Y voy a tomar mis tijeras y Tijeras Ella es Amar Corta, corta, corta Ella es Amar Corda Ella también está en Canadá Me gusta mucho jugar videojuegos ¿Puedes jugar videojuegos? Ok, muchas gracias, muchas gracias Espero que disfrute el video entero Con todas las personas que están grabando por esta colaboración Adiós chicos Chuu, 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 chuu Hola cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy The ASMR Owl Y es tiempo para dormir Tengo un par de cositas para ayudarte a dormir buena noche Vamos a comenzar con un poquito de aceite Aceite, griega Aceite, griega Aceite, griega llega, lo que vamos a hacer es que te lo voy a poner por todo el cuerpo, ok, esto es bueno para las manos, la piel, la cara, todo el pelo y todo el cuerpo, todo el cuerpo, ok, vamos, 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 ok, con tu permiso voy a ir a hacer aquí, 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 en tu carita, en tu carita, en tu carita, en tu cuello, en tu cuello, sí, vamos a tener que hacer un poquito más aquí en el pelo, 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 en tu 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 pelo, Ok, ok, ok Ahora que hicimos eso Voy a poner un poquito de una máscara Una máscara en tu carita, ok, una máscara Una máscara, una máscara, una máscara En tu carita Voy a hacer aquí Vamos a Ponela en tu carita, ponela Vamos a ponerla en tu carita, carita, carita Ok, ahora que ya está en tu carita Lo voy a pelar, ok Porque ya creo que se secó Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya, ya, ya se secó Ya, ya se secó Ok, vamos a pelarlo Que linda es tu carita Que linda tu carita, que linda, que linda, que linda Tan linda que hasta me lo quiero comer Entonces voy a comer esa negatividad Vamos a comer esa energía negativa Vamos a comer, 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 comer Cualquier energía que todavía tenés negativa Ok, vamos a quitarlo, quitarlo, quitarlo Quitarlo, quitarlo Ya estoy viendo Imágenes de felicidad De amor Sí, de orgullo Sí, sí, sí Ya veo la luz Ya veo la luz Buenísimo, buenísimo, buenísimo Creo que sacamos toda la energía Toda la energía negativa que usted tenía Disfrute el resto del video Y gracias, gracias a eso Recuerda por tenerme aquí Lo disfruté mucho Y los quiero mucho Buenas noches Bye, bye Hola, 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 hola El día de hoy vamos a hacer un ASMR rápido Rápido, 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 rápido Y agresivo Agresivo Mira, mira el color rojo Mira el color rojo Mira el color rojo del cubito Mira el color rojo del cubito Ahora mira el color amarillo Mira el color amarillo Mira el color naranja Mira el color azul Mira el color, cualquier color Cualquier cosito Cualquiera de estos Mira el color azul Míralo Mira la cámara Mira la cámara Mira la lámpara Mira la lámpara Mira la la Ahora mira el verde Mira el verde más de cerca Ahora míralo más de lejos Ahora míralo más de lejos Muy bien, lo estás haciendo genial Ahora voy a ver Con mis lentes Tus energías negativas, ok Vamos a ver tus energías negativas Energías, energías, energías negativas Acá tienes energías negativas Déjame buscar Listo Ahora vamos a cortarte un poquito el cabello Lo tienes un poquito grande Sí Tienes el cabello un poquito grande Y hay que cortártelo Aquí, aquí A ver, a ver, a ver Aquí, listo Acá, acá Acá otro Acá 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 Tranquila Eso, eso Solo un poquito de cabello Estamos cortando No estamos cortando tanto Tranquila 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 Listo Ahora por favor Sigue la luz Sí Por favor Sigue la luz Sigue la luz Mira mi nariz Dime cuando salga de tu campo de visión Ok Muy bien Dime, dime cuando salga de tu campo de visión Dime cuando la luz salga de tu campo de visión Eso Dime cuando la luz Dime, dime, dime Dime cuando la luz salga de tu campo de visión Dime cuando la luz salga de tu campo de visión Dime cuando la luz salga de tu Muy bien Dime cuando la luz salga de tu campo de visión Muy bien Ahora, mira mis dedos y dime cuándo mis dedos salgan de tu campo de visión, ¿ok? Ok, acá Aquí 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 Ok Ahora, por favor, cierra tus ojitos, voy a echarte esto, ¿ok? Cierra tus ojitos, voy a sentir las células, voy a caer las células Muy bien acá Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno No, 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 una vez más, una vez más, una vez más En nuestro, 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 nuestro espacio, espacio, espacio Si es la primera vez que me ves, me presento Soy Mindarina ASMR I am Mindarina ASMR Thank you ASMR Corta, 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 corta For asking me to be on this Colab, colab, colab Y entre el sitio Colab, colab, colab Colaboración de ASMR Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Fast and aggressive Fast, 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 fast Fast and aggressive Fast and aggressive Let me, let me Just Okay Que tengo acá, que tengo acá, que tengo acá Ok Que tengo acá, que tengo acá Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Con la lupa, con la lupa ¿Qué ves, qué ves, qué ves, qué ves? Con la lupa, con la lupa Muy bien, no es nada, no es nada Ya me parecía, ya me parecía que no era, no era, no era No era nada, no era nada Déjame ver porque me parece que sí lo hago Algo que vi, algo que vi, algo que vi Es que tenés algo, algo, algo Tenés algo en el ojo, antes que nada Me voy a poner, me voy a poner Alcohol, 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 alcohol Alcohol en gel, así Te quedas Chill, 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 chill Te quedas absolutamente, absolutamente, absolutamente Limo Libra, libre de germán, libre de germán Libra, libre de germán Germán, pichón, pichón No fui a ver, ok 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí A ver A ver, permiso, permiso, permiso Con permiso, hijo, un petiso Definitivamente, ella lo, ella lo que quiero sacar Hay algo que quiero sacar, pero no, no puedo sacar, no puedo sacar Vamos de nuevo Muy bien, muy bien, muy bien Me parece que ahí lo saqué Vamos a ver de este lado, permiso, permiso, permiso No lo saqué todavía, no lo saqué todavía Ahí está, ahí está, ahí está Me parece que sí, me parece que sí Me parece que sí lo saqué Muy bien, muy bien, muy bien Me dejas, me dejas que imprima lo rápido de tu cara Lo que pasa es que no quiero usar un presidente de mi casa No quiero usarla porque tiene poca técnica, poca tienda, poca magenta Poco magenta, poco magenta, poco magenta Cuando tiene poco magenta no te dejas usarlo, viste lo que es Entonces déjame, con permiso, con permiso, con permiso Aquí ha llegado, aquí ha llevo tu boletín, tu boletín Excelente, excelente, sobresaliente, excelente, 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 excelente Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto conocerte, conocerte, conocerte Soy Mindarina, Mindarina, señor, y espero verte pronto, 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 pronto Fueron fantásticas, ¿verdad? Yo sé Ok Por favor, por favor Menea Esa cintura Como si fuera una latina picante, 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 picante Menea, agitar, agitar, agitar Menea, esa cintura, cintura, cintura Ok, ok Ahora, ahora Este cepillo Este cepillo es para las uñas Tus uñas, 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 uñas Uñas..., uñas, uñas, uñas Uñas...uñas, uñas...uñas 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8,8,1,2,3,5,6,7,8,1,2,3,5,7,8,1,2,6,7,8,1,2,2,3,5,7,8,1,1,2,2,3,5,7,8,1,2,3,6,7,8,1,2,3,5,6,7,7,7 Em se sitten Voy a echarte crema hace peor de la cara muy bien este es un sepio para perros pero con esto voy a la cabeza ok lo voy a quitar lo saque lo saque lo saque lo saque lo saque lo saque huele como vainilla vainilla lo saque ahora tengo esta esponja cepillo no se que es para lavar los trastes pero lo uso para ASMR lo uso para ASMR 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 amigos gracias por estar aquí gracias gracias a las damas las muchachas gracias 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 a todos por acompañarme es tiempo para dormir 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 buenas noches no 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 no